Amigos, tuve una novia A la edad de 14 años era muy joven Le faltaba la experiencia Ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Váyase hoy, venga mañana A decirle la verdad ¿Qué señas tiene? Su piquito de oro Y sus amigas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Tus caricias bien grabadas Vente palomita, vente Acurrúcate a dormir ¿Qué señas tiene? Su piquito de oro Y sus amigas Las tiene sobredoradas Aquí en mi pecho Tus caricias bien grabadas Vente palomita, vente Acurrúcate a dormir Estoy encantado Acadenado entre el amor y el fuego Y no quiero pensarlo Si llega a faltarme una de ellas Muero Entre Cupido y yo Hicimos un acuerdo Si no la lastimaba Y amaba a las dos Yo sería su dueño Una tiene el encanto Me llena de cariño La otra la experiencia Y entre sus brazos Yo soy como un niño A las dos me he entregado Aunque sé que es prohibido Yo no tengo la culpa Si quieren culpable Culpen a Cupido Porque fue él Quien las puso en mi camino Y no pude negarme Pues si las viera amigo Son más que bellas Son algo que ni se imaginan Por eso despreciarlas Por eso despreciarlas No me lo perdonaría Una tiene el encanto Me llena de cariño La otra la experiencia Y entre sus brazos Yo soy como un niño A las dos me he entregado Aunque sé que es prohibido Yo no tengo la culpa Si quieren culpable Culpen a Cupido Porque fue él Quien las puso en mi camino Y no pude negarme Pues si las viera amigo Son más que bellas Son algo que ni se imaginan Por eso despreciarlas Por eso despreciarlas No me lo perdonaría Llevo en mi pecho Pero un puñado Un puñado de recuerdos De tan felices momentos Que pasé junto a ti No me arrepiento De haberte amado Y haberte dado Todo mi corazón Por eso lloro Por eso lloro Y canto Tristes canciones Por todas las ilusiones Que viví junto a ti Cuando te fuiste Yo hice riquezas Pero hoy las cambio Solo por ti Pago porque hagan Las noches cortas Y tú ilumines Mi soledad Pago por verte Y volver a amarte Y tú me brindes Felicidad Por eso lloro Y canto Tristes canciones Por todas las ilusiones Por todas las ilusiones Que viví junto a ti Cuando te fuiste Yo hice riquezas Pero hoy las cambio Solo por ti Pago porque hagan Las noches cortas Y tú ilumines Mi soledad Pago por verte Y volver a amarte Y tú me brindes Felicidad Música 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 Hola Tal vez no sepas Ni te acuerdes Quien te habla Tal vez el timbre De mi voz Ya no lo extrañas Solo llamaba Para ver Si estabas tú Si todavía Vives en la misma casa Y si aún tienes Los recuerdos De mi amor Que ya hace tiempo Hundimos En tu cama Hola Si no te gusta Lo que digo Ni te agrada Solo te pido No me cuelgues La llamada Y te prometo Cambio de conversación Yo solo quiero Recordar Viejos momentos Los que mil veces Disfruté Por mucho tiempo Y que he perdido Por tropiezos El amor Música Quiero saber Que otros labios Se apagarán Tu sed Quiero saber Quien quita el frío Al abrazar Tu piel Quien por las noches Te está haciendo Mujer Pues no puedo olvidarte Y me muero Por saber Música Hola Si no te gusta Lo que digo Ni te agrada Solo te pido No me cuelgues La llamada Y te prometo Cambio de conversación Yo solo quiero Recordar Viejos momentos Los que mil veces Disfruté Por mucho tiempo Y que he perdido Por tropiezos Del amor Música Quiero saber Que otros labios Se apagarán Tu sed Quiero saber Quiero saber Quien quita el frío Al abrazar Tu piel Quien por las noches Te está haciendo Mujer Pues no puedo Olvidarte Y me muero Por saber Música Música Me gustas cuando callas Por los celos Música Y pones tu carita De enojada Me gustas tanto amor Música Me gustas tanto Pues me enterneces Con toditos Tus encantos Música Música Me gustas cuando finges No escucharme Música Música Y me haces un berrinche Algún desaire Música Me gusta tanto Cuando me dices Payaso Música Ante la gente Nuestro amor Es todo un caso Música Música Y más me gustas Cuando me dices Te quiero Y mis caricias Entrelazan Tus besos Y más me gustas Cuando me dices Te amo Cuando te entregas Al amor De un solo palmo Música Me gustas con tu cara De coqueta Música Y siento tu mirada De indiscreta Música Me haces Que deje El corazón Ante tus pies Y que mi mundo De cabeza Este al revés Música Y más me gustas Cuando me dices Te quiero Y mis caricias Entrelazan A tus besos Y más me gustas Cuando me dices Te amo Cuando te entregas Al amor De un solo palmo Música 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 Una tronquita coloradita Rumbadorcita El dedo Isaac Es tironera Como cualquiera Nunca se queda Ni aquí ni allá Hay muchas gentes Que son sus clientes Y de repente La oyen pitar Sale el pasaje Con su equipaje Que va de viaje Va pa Terán Música 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 Pasa volada La condenada La condenada Va bien cargada Va pa Terán Vuelve en la tarde Con el compadre Y la comadre De Don Isaac Es muy buen coche Pa andar de noche Le aplana el clutch Sin rechinar Porque a su dueño No le da sueño Y con mucho empeño La sabe arrear Música Por compostura Ella no se apura Y no le dura Sin trabajar Quita fierritos Poco a poquito Y muy prontito La vuelve a armar Y Victorina Que es cosa fina En la cocina La de encontrar Está guisando Y está torteando Está esperando Adonizar Música Pasa volada La condenada Va bien cargada Va pa Terán Vuelve en la tarde Con el compadre Y la comadre De Don Isaac Es muy buen coche Pa andar de noche Le aplana el clutch Sin rechinar Porque a su dueño No le da sueño Y con mucho empeño La sabe arrear Música 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 En una parranda Perdí mi cartera Música Y ahí en mi cartera Se fue tu retrato Música Me fui como un loco Corriendo a buscarla Y de tantas vueltas Regresé borracho Música La busqué por todas Las calles del pueblo Música En todas las casas Y hasta en las prisiones Música Pero a las cantinas No quise meterme Nada más por miedo A mirar Perdiciones Música Lo que más me duele Es que ya no me quieres Y no sé ni cómo Mirarte otro rato El que se le encuentre Quédese con todo Nada más regrese Me veía el retrato Música La busqué por todas Las calles del pueblo Música En todas las casas Y hasta en las prisiones Música Pero a las cantinas No quise meterme Nada más por miedo A mirar Perdiciones Música Lo que más me duele Es que ya no me quieres Y no sé ni cómo Mirarte otro rato El que se le encuentre Quédese con todo Nada más regrese Me veía el retrato Música 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 Mira Qué bonita está la luna Qué bonita está la luna Qué bonita las estrellas Pero más bonita tú Música Mira Qué perfecta está la noche Para amarnos sin derroches Música Pero más perfecta tú Vamos a amarnos Como la primera vez Desde el dueño hasta los pies Un solo cuerpo y una sola piel Vamos a amarnos Como la primera vez De noche hasta el amanecer Y sin palabras Solo piel con piel Música 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 Mira Qué perfecta está la noche Para amarnos sin derroches Pero más perfecta tú Vamos a amarnos Como la primera vez Desde el dueño hasta los pies Un solo cuerpo y una sola piel Vamos a amarnos Como la primera vez De noche hasta el amanecer Y sin palabras Solo piel con piel Música Vamos a amarnos Como la primera vez Desde el dueño hasta los pies Un solo cuerpo y una sola piel Vamos a amarnos Como la primera vez De noche hasta el amanecer Y sin palabras Solo piel con piel Música Música Con tu sonrisa La coqueta Y tu mirada traviesa Música Me has cautivado Música Con tu jueguito de amor Y tu perfume de flor Música Me has atrapado Música 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 Y voy de error en error Con mis locuras de amor Y es que mi otoño Y es que mi otoño no está en tu primavera Y en la feria del amor Cualquiera puede perder Cualquiera puede perder Y en este juego Yo soy el perdedor Música Y mientras vivas por mi Y te pase mi calor Música No habrá quimera Música Tejiendo sueños de amor Le llamo llave al portón Música Que el mundo se quede afuera Música Y voy de error en error Con mis locuras de amor Música Y es que mi otoño no está en tu primavera Música Y es que mi otoño no está en tu primavera En la feria del amor Cualquiera puede perder Música Y en este juego yo soy el perdedor Música Y mientras vivas por mi Y te pase mi calor Música No habrá quimera Música Tejiendo sueños de amor Le llamo llave al portón Música Que el mundo se quede afuera Música 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 Que me importan las noches de junio La luna de octubre La luna de octubre o también primavera Música Música Si te vengo a traer serenata Tan solo me basta una noche cualquiera Música No hace falta que prendas linternas Y voy a colmar mucho tiempo Y voy a colmar mucho tiempo tus sueños Música Música Si mañana te hicieran preguntas Les puedes decir que cantaba tu dueño Música Música Y después que me vaya me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Música Abrazándome y dándome besos Música Mañana vendré y me los das de adeveras Música 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 Sigue pues acostada en tu cama Yo pienso esta noche seguirla gozando Música Música Porque llevo tu imagen en mi alma Música Y en cada momento te voy recordando Música Música Si después que me vaya me sueñas Que sea de una forma bonita y sincera Música Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das de adeveras Música 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 Ando buscando acordeón Y un baterista muy bueno Quiero un beisón tololoche Para armar un grupo bueno Así dijo Sergio Vega Cuando se presentó al cielo Música Música San Pedro le preguntó Que si tenía segundero Sergio contestó que no Y el dijo tengo a uno bueno Se llama José Rodríguez Lo traigo y te lo presento Música Música Comenzó la selección Pa' los demás elementos Pa' los demás elementos El suela se presentó Y dijo al cuadro yo le entro Lo norteño lo domino Escúchenme y lo demuestro Música Ya no más nos faltan dos San Pedro le dijo a Sergio Que te parece si al bajo Al barragas nos traemos Al barragas nos traemos Y pa' tocar la acordeón Una sorpresa te tengo Música Música El chacalé preguntó ¿Quién es el otro elemento? ¿Quién es el otro elemento? Pues es tu hermano Ramón Acordeonero bien hecho Suénenle hermanos Vega El grupo ya está completo Música Ya están tocando en los bailes Que organizan en el cielo Música Para su contratación Representante San Pedro Música Música Y dile a aquel que yo fui El que te puso el encanto Dile que te construí Y no me costó trabajo Como a ti ya trate a muchas Y a todas les dejo algo Música Ve y dile que te enseñe Música Como se porta una dama Y que toda la pasión La descubriste en mi cama Por algo fui tu maestro Una más de mi camada Música Dile que ya no presuma Algo que el ego hace falso La mujer que ahora trae a él Yo ya la había trabajado Que le presumo otro güey Pues mis obras son su plato Música Música Ve y dile que te enseñe Música Como se porta una dama Como se porta una dama Y que toda la pasión La descubriste en mi cama Por algo fui tu maestro Una más de mi camada Música Dile que ya no presuma Algo que el ego hace falso Algo que el ego hace falso La mujer que ahora trae a él Yo ya la había trabajado Que le presumo otro güey Pues mis obras son su plato Música Primo ¿No compro amores? Claro compa, con gusto Cuare, dele enfa Música Música Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Música Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Música Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Música Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Música Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo te fui a aborrecer Música Porque fuiste Mala paga Nunca mas pensar en tu querer Música Tú te vendes Música Yo no compro Música Un cariño comprado No es bueno Música Porque el día en que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Música Música Y aunque fuera penitencia Música Vuelvo a dar por amor unos pesos Música Que me quiera, que me quiera Pero no que me cobre los besos Música Música Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo te fui a aborrecer Música Porque fuiste Música 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 Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Música Música Ya cuando se ven perdidas Música Nos echan a aborrecer Música Música Mi novia me dio una carta Música Tratándome de olvidar Música Música Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Música 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 Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Música Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Música Música Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Música 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 Ahí les va la despedida A ti se las vengo a dar Música Música La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Música 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 De veras ya no soy el mismo de antes La vida me ha enseñado a perdonar Música Recuerdo aquel día Recuerdo aquel día en que me dejaste En ese momento te juro te quise matar Música Música No niego que desesperado estaba Hundido en una gran desilusión El vino en cada copa aconsejaba Música Hay que desquitarse por su cruel engaño y traición Música Música Y no fui yo Música Música El que se desquitó Música Aquella persona por quien me cambiaste sin decirme nada Música Que hizo lo mismo y en ese momento mi alma lloro Música 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 Por qué razón Música Si lo tenias todo Música Por qué razón Música Me traicionaste así El mal que me hiciste no tiene remedio Yo te lo perdono Música Que encuentres un día alguien que te quiera Que seas muy feliz Música 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 Que de partir antes que termine el baile Música Viene de lejos nada más para llevarte Música Ahora resulta con que tu vas a casarte Música Música El beso que me diste aquella vez Música Aquí delante de tu novio te lo he dado Música No quiero nada que alguien pueda reclamarme Música Y si resulta que le debo yo le pago Música Música Si me perdonas yo ya no sigo bailando Que te acompañe el que va a ser tu marido Música Yo he de partir antes de que el gallo cante Voy de turista a los Estados Unidos Música 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 Te casas y me olvidas por favor Después de todo ya no quiero ser tu amante Música 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 Si me perdonas yo ya no sigo bailando Que te acompañe el que va a ser tu marido Música Yo he de partir antes de que el gallo cante Voy de turista a los Estados Unidos Música 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 Que bonito corre el agua Se esgranando la arenita Música Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Música Música Desde mi casa a la tuya contados tengo los pasos Música 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 Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos Música Música Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Música Música Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Música 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 Que ya no están amarillos de Hacienda Santa María Música Música Que bonitos ojos tienes tesoro del alma mía Música 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 Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Música Música Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz jiloteando Música Música Parece que vio tu pelo por donde quiera que yo ando Música 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 Que voy a hacer contigo Música Te sueño todas las noches te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Música Música Que voy a hacer contigo Música 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 Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Música Música Mi vida se esta acabando Música Música Y no quieres darte cuenta Música No más porque eres igual que yo Música Música Te gusta haberme rendido Música Sabiendo que yo no pido Música 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 Dos gotas de agua Música 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 Cristalinas y transparentes Música Música Son nuestras almas Música 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 Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Que no sabemos rodar Música Música Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida Nos va a separar Música 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 Dos gotas de agua Música Música Mil Música 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 Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Música Cuantas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Cuando tus labios dijeron Ya te voy a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará Porque llevo el alma herida De mortal necesidad Goza tú con mi derrota Y yo tu triunfo lloraré Que me importa dejar rota Esta vida que se va Cuantas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas Música Goza tú con mi derrota Yo tu triunfo lloraré Que me importa Que me importa dejar rota Esta vida que se va Esta vida que se va Y te vas Y te vas Y te vas Yo tu triunfo lloraré Que bonitos que son sus ojitos Que parecen puntitos de vida No permitan que así me despida Sin haberles jurado mi amor Son chiquitos pero re bonitos Y entreabiertos parecen rendijas Yo no quiero que nunca se aplica Sus ojitos llenitos de sol Sus ojitos al mirarme Me jugaron una llanza Y ahora traigo La esperanza De podérmelos robar Me la quiero llevar pa' mi casa Acamparla y pa' darle la llana Con mi brazo le haré una alcañada Pa' llevarla conmigo a pasear Quiero verla torteando la masa Y apurarle al frijol con guasonte Quiero verla cargando un escuintle Que muy pronto me diga papá Que en lo machio se parezca Nada menos que a su padre Y que saque de su madre Y que saque de su madre Ese modo de mirar Sus ojitos al mirarme Me jugaron una llanza Y ahora traigo la esperanza De podérmelos robar Salud compadre Salud compadre Venseme donde va ¿Dónde va? ¿Dónde se otra? Bueno y la primo Pa' que se saque la dala Me jugaron una llana Ando, que me lleva la tristeza Traigo muchas ganas de llorar Como estoy sufriendo por tu culpa Como voy a hacer para olvidar Ando, que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido tanta pena Como me ha dolido tu traición Música Cuantas cosas lindas me decían Música Yo me enamoré de tu bondad Música Nunca imaginé que cambiaría Música Y que todo era falsedad Música Música Ando, que me lleva la tristeza Música Nunca había sentido tanta pena Música Como me ha dolido tu traición Música 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 Música